Hace calor y ya se acerca, sé que ha venido para darme lo que quiero Es un ciclón, es una fiera, va devorando cada parte de mi cuerpo Despierta todos mis instintos, con esa forma de bailar que me mata Yo no podré seguir su ritmo, siempre me piden más urgencia El baque, que me ha dañado el corazón, tan insaciable Solo descasa cuando sale el sol, pero al llegar la noche Ella volverá a pasar, hará flor Un huracán, una tormenta, que va arrasando hasta mi cama Cuando sueño, tanta pasión, es mi alimento Yo soy adicto a cada uno de sus besos Despierta todos mis instintos, con esa forma de bailar que me mata Yo no podré seguir su ritmo, siempre me piden más que salvaje Que me ha dañado el corazón, tan insaciable Solo descansa cuando sale el sol, pero al llegar la noche Ella volverá a pasar Ella es salvaje, salvaje Ella me vuelve loco Ella es salvaje, salvaje Y yo no puedo controlar Ella es salvaje, salvaje Ella es mi perditor Ella es salvaje, salvaje Siempre me piden más Que me ha dañado el corazón, tan insaciable Que me ha dañado el corazón, tan insaciable Solo descansa cuando sale el sol, pero al llegar la noche Ella volverá a pasar Volverá a pasar, volverá a pasar, volverá a pasar A la noche Mujer salvaje Mujer salvaje Mujer salvaje Que me ha dañado el corazón, tan insaciable Tan insaciable Tan insaciable Solo descansa cuando sale el sol, pero al llegar la noche Ella volverá a pasar Ella volverá a pasar, volverá a pasar, volverá a pasar A la acción Pero al llegar la noche Ella volverá a pasar A la acción Que me ha dañado el corazón, tan insaciable Que me ha dañado el corazón, tan insaciable Que me ha dañado el corazón, tan insaciable